Algo estaba haciendo con ellos. Vean esto. Bueno, vamos con los chicos de The Star de Jesse and Joy. Ah, no, Jesse and Chuy. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, pecadores. Vengan, 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 vengan. A ver, Jesse, ¿qué nos tienen preparados? Pues estamos en la preparación de la coreografía. Nos tocó los 60, entonces vamos a bailar un rock and roll. ¿Por qué deben de ganar ustedes? Porque tenemos la pasión que es el baile. Y bueno, estamos representando The Star de The Star, que es un programa que se caracteriza mucho por el baile y por los jóvenes. ¿Qué tiene? Acábatelo, que no tenga The Star de The Star. ¿Qué tiene? Acábatelo, que no tenga The Star. Es al revés, ¿o no? No, pues yo les voy a decir porque acábatelo, voy para allá. Y se me hace que acábatelo si tiene bocina y ustedes no tienen bocina. ¿Por qué enseñando sin música? Porque primero tenemos que limpiar la coreografía, los pasos como deben de ser, y ya después con la música acoplamos todo. Bueno, pues vamos allá al estudio. Ahora sí, esto es lo que van a presentar en The Star de The Star.